La música está en la composición y queda ahí, en la partitura. Y el arte, viene una escultura o viene una pintura, queda ahí. Se va a la artista, pero queda. Pero en la cocina queda el recuerdo. La satisfacción y el recuerdo. En Nic Ustedet, interés guerrillado a la Lennig, es que a la historia, con la historia sobre la cultura de la vida, es que se va a la historia con la historia de la cultura cultural. Tặen los resultados de la vida de la vida. Y a los resultados de la vida de la música. Es que seoppana, de la materia de univerzal, es que nos va a dar a la forma que nos va a dar a la cultura de la vida. Los resultados de la vida son muy importantes. No ha estado fácil, ¿eh? Hay que decir que no ha estado fácil. Ni corto. Ni corto. Vale. Choc. Bueno, choc, señores. Que aproveche.